El presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, anunció este martes un aumento salarial a los 3.250 policías municipales de Tijuana. Mediante una rueda de prensa, el mandatario tijuanense expresó que por años los elementos solo recibían el aumento salarial correspondiente al fondo Fortasec, que ronda el 2%. Sin embargo, dijo el alcalde, era justo hacer un esfuerzo para incentivarlos con una cantidad mayor, por lo que se acordó darles un aumento hasta del 6%. Las últimas administraciones han dado a la policía el incremento exclusivo por parte de Fortasec, o sea, fondo federal. En 2016-2017 eso fue .55% de incremento. En 2017-2018, 2.15%. 2018-2019, 1.65%. Pero ya no podíamos quedarnos con los brazos cruzados sin apoyar a nuestras policías. Y por eso, la propuesta que estamos presentando, lo que vamos a hacer realidad a partir de la próxima catorcena, en beneficio de toda la policía municipal de Tijuana y de la policía comercial. De esta manera, el policía de más bajo nivel tendrá un aumento directo al 6%, mientras que los de más alto rango tendrán aumentos de 5.5% y 3.5%. Asimismo, precisó que los policías comerciales también tendrán un aumento del 6%. ¿A cuánto representa cada incremento? Pues eso depende del salario de cada policía. El policía base actualmente tiene un salario de $16,000. El policía base va a tener un incremento del 6%. El policía tercero, segundo y primero va a tener un incremento total del 5.5%. Y los rangos mayores, mejor remunerados, vamos a incrementarles un 3.5% en total. El policía base de la policía comercial dana $7,500 pesos aproximadamente, más prestaciones. Se le va a incrementar el 6%. Indicó que se les entregará un bono único a cada policía por $2,500 pesos. Arturo González detalló que esta mejora salarial para el policía tendrá un gasto extra por $50 millones de pesos anuales. Por lo que dijo, se llevaron a cabo estrategias económicas a fin de no afectar las finanzas municipales. Estamos planteando también, a través de algunos bienes que no son aptos para equipamiento municipal, poderlos enajenar y obtener recursos adicionales para atender las necesidades de este año tan especial, donde la pandemia efectivamente ha afectado los ingresos municipales. Más o menos $50 millones de pesos anuales. Para California Medios, con edición de Rubén Amavisca, Roberto Estrada.